Pero lo sentí con buen pulso ¿Quieres hacerlo otra vez? Sí, yo creo que le damos una más Si no sale ya con la... Esta no sale bien Le damos de comer a esos pobres Y esos pobres dejan de hacer ruido Les damos otro metro de cadena Y creen que ya ganaron libertad Conveniente que haya hambre Pues genera opresión A quien sobra y no reparte Hambre tiene de expiación Hambre tiene de expiación Tiene siglos que se intenta Con absurdos combatir La violencia con violencia Y no creo verle fin Enromar tantas ideas No permite construcción Tanto mal hace cualquiera Si callarme como opción Si al verte suspirar No busco hasta en las piedras La forma de cambiar La forma de cambiar La forma de cambiar La forma de cambiar Serena clara Y no lo lejos Que se hacía No puede cambiar Yo encontré ya la manera Para el daño resistir Con mi voz y por bandera Un mañana junto a ti Enromar tantas ideas No permite construcción Tanto mal hace cualquiera Si callarme como opción Si al verte suspirar No busco hasta en las piedras La forma de cambiar La forma de enromar tantas ideas No permite construcción Tanto mal hace cualquiera Si callarme como opción Si al verte suspirar No busco hasta en las piedras La forma de cambiar La forma de cambiar La forma de cambiar La forma deamar Gracias por ver el video.